como bien le decimos la actividad deportiva aquí en Saltillo se está reactivando en este 6 de enero miércoles 6 de enero el día de ayer comenzó ya la actividad dentro del tenis de mesa ellos se están reincorporando después de esta pausa por las fiestas decembrinas aquí le tenemos el reporte que nos hizo el buen Juan. En el gimnasio José de las Fuentes Rodríguez la academia de tenis de mesa de Coahuila arrancó con sus cursos formativos para este año 2021 la academia de tenis de mesa que venía trabajando bajo los protocolos de sanidad en el gimnasio mantuvo la actividad con torneos amistosos y de control para así evitar la pérdida de nivel para sus próximas competencias actualmente el equipo cuenta con horarios de lunes a viernes de 4.30 a 6 de la tarde y para las 7 el equipo estatal tiene actividad el profesor Lander Esponda hizo una invitación para los jóvenes saltillenses que quieran aprender esta disciplina que asistan al gimnasio con previa cita ya que ahora es momento de nutrir los semilleros para los siguientes torneos internacionales además comentó que para mediados de enero se seguirán realizando controles y torneos amistosos para que así la academia continúe con su crecimiento para el CG Deportes Juan Sánchez. Ayer mediante sus redes sociales precisamente el INEDEC pues daba oficialmente el arranque en este nuevo ciclo que lo hacen generalmente por semestres digamos que sería enero junio este semestre de actividades dentro del deporte que bueno que se dieron la oportunidad para reactivar nosotros nos dimos la vuelta ahí al tenis de mesa le mandamos un saludo ahí al profe monje que es el coach y obviamente a todo su equipo que ellos bueno afortunadamente también el tenis de mesa son poquitas personas pues permitía obviamente estar en práctica y pues de perdido la mesa es de cajón la sana distancia entonces es un deporte de los igual el tenis por lo alejado de sus jugadores que es uno o dos la verdad es que también son deportes que se puede se pudo llevar a cabo la práctica cuando incluso estaba pues el tema muy complicado. Y poquito a poquito digo también en el softball femenil tuvieron un poquito de actividad durante los últimos meses ya que se reactivó un poco la actividad acá en Saltillo sabemos que estaban solamente en prácticas no se realizaban tantos juegos pero ellas seguían también pues practicando el softball si usted ya regresó háganos a ver si quiere que muchachas formen parte jóvenes formen parte de cada uno de los deportes que se practican aquí en Saltillo y que ya están regresando a sus actividades. Entonces bueno sería importante también que nos invite pero eso nosotros queremos que lo haga créanos queremos que sean más personas que practiquen porque de qué les sirve muy fácil su salud va a mejorar entonces qué es lo que queremos eso nada más protéjase verdad y si en caso de que no quiera pues no sea malo mándenos videos. Aplicando todas las medidas sanitarias obviamente fue como se renovó las actividades de escuela de formación deportiva y vemos el tenis de mesa también por ahí el atletismo que obviamente pues hacer al aire libre no tiene ningún problema. El front tenis también vimos que tuvo pues su actividad algunos también como lucha alterofilia luchas asociadas pues ya también pues arrancaron ahí en sus centros obviamente esparcieron un poquito más los horarios son menos personas pero bueno ahí va poco a poco le mandamos un saludo a todas las razas sabemos que es muy complicado y hay quienes tienen incluso pues para mediados de año algunas competencias importantes que pues ya estaban agendadas incluso desde el año pasado y que bueno. esperan que se puedan desarrollar así que ellos el deportista tiene que preparar sí o sí lamentablemente ante esta situación no se sabe si será pues si se llevará a cabo no el torneo pero tiene que estar pues a punto para cuando se desarrolle pues el evento y ojalá haya un poquito más de actividad. Sí que por cierto esperemos que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos porque están en emergencia y no sabemos qué vaya a suceder vamos a seguirlo para conocer más detalles si se suspenden o no en realidad ya de ellos han dicho que no ya no se van a suspender independientemente de cómo se encuentre la situación en Tokio entonces pues vamos a ver qué sucede todavía faltan algunos meses puede que las condiciones mejoren. Dios quiera y así sea por lo pronto bueno ahí está la información.